hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos con un nuevo vídeo para la gente linda y saludable así que vamos a empezar voy a mostrar todo lo que tenemos lo que vamos a ir sacando que ya está terminando la temporada vamos a mostrar cómo va la prueba de la luna así que hoy vamos a hacer una recorrida general para que vean todo lo que tengo en la huerta y lo que podamos compartir y si alguien tiene una opinión sobre lo que tengo bienvenido sea o lo que quiera compartir empezamos la helada que tuvimos hace tres días fue la helada de este invierno más importante en la ciudad de buenos aires y a una de las papayas le pegó vamos a mirarla miren cómo quedó esta hoja esto se congeló y me la destruyó pero o sea las más grandecitas se doblaron un poco pero las de abajo no pasó absolutamente nada yo no la cubrí así que esas hojas las vamos a descartar en un par de semanas y la planta se va a recuperar bien o sea no llegó a helar a esta planta así que la papaya resiste sin cubrirla yo no la cubrí en ningún momento de en esta temporada así que anda muy bien vamos a continuar con la recorrida que tenemos una palmera esta palmera está en una maceta esto era de una de una tía de mi señora es una palmera que tiene más de 40 años y miren su tronco ya muy añejo con raíces que van o sea saliendo hacia afuera porque debajo tiene las raíces nuevas que la palmera o sea esto acá dentro de la maceta es algo como muchísimas muchísimas raíces casi no debe tener tierra y sigue viviendo así que las palmeras son geniales para tenerlas en maceta acá tenemos el bancal que puse esto es el cardo de castilla que maría inés me dio las semillas así que lo vamos a trasplantar a un lugar definitivo ya viene muy bueno muy lindo y esto es la última parte de las cebollas que me vienen quedando de las cebollas que nosotros llamamos by 14 que es una cebolla blanca amarilla ahora vamos a pasar al fondo y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos en este lugar van a venir este año lo que son las berenjenas acá tenemos algunos apios tenemos todavía tenemos puerro así que esto acá lo vamos a ir limpiando vamos a ir sacando todo tenemos las ortigas que es siempre trabajo que es lo que vamos a ir hablando los días martes de la protección del suelo con vida estos son plantas esto es mango que lo vamos a trasplantar también lo voy a poner en una maceta grande en la terraza que sólo voy a ir mostrando también acá tenemos perejil sobre este cantero central en este lugar es donde van a venir los morrones este año los coliflores están muy lindos ya tenemos sobre aquel lado tenemos rúcula también tenemos remolacha y ahora vamos a ir al fondo que a una de las plantas de papaya del fondo la helada no le hizo nada y a la otra si le quemó una o dos hojas en el caso de esta sufrió acá tenemos una hoja que la directamente la quemó pero las de arriba se salvaron y están preciosas en cambio la de este lado no le hizo absolutamente nada en ninguna hoja la helada así que evidentemente las papayas acá en la ciudad de buenos aires a pesar de que éstas son chicas su primer año la pasaron muy bien con una helada muy fuerte en este otro lugar que es donde van a venir este es el otro cantero donde van a venir los tomates rosas que ya estamos terminando de cosechar más no terminando porque la la selga se puede seguir cosechando y sacando así durante muchas veces si lo vemos ya hemos cosechado varias hojas así que sobre este lado vamos a ir mirando más allá tenemos los repollos que estos repollos colorados van a estar aproximadamente dentro de unos 60 días 55 días que están en la mitad de la etapa de su vida sobre este otro lado tenemos estamos terminando de cosechar las espinacas y en este lugar ya planté en o sea en la tierra ya tenemos la semilla de zapallito de tronco que esto lo hice la semana pasada en el vídeo de la semana pasada así que los zapallitos de tronco van a nacer en este lugar después cubre en este lugar y todo esto pasa a no ser nada hacer parte del suelo y de la vida la actividad biológica del suelo acá tenemos lo que hicimos ayer trasplantamos lechugas esta es la lechuga francesa y trasplantamos lechuguitas chicas moradas y en el fondo acá tenemos un mandarino que esto lo vamos a dejar en este lugar es un mandarino de semilla vamos a demostrar que también dentro de tres años vamos a poder filmar cómo produce un mandarino en la ciudad este es el chilto así que ahora vamos a ir y vamos a mostrar todo lo que tenemos en las macetas para trasplantar este año vamos a ir arriba vamos a mostrar todo cómo vamos dejando los bancales que ya algunos lo estamos teniendo los hemos limpiado las arvejas ya en grandes partes las hemos ido sacando así que ya tenemos bancales que van quedando limpios este es el poroto payar qué es lo raro que ha pasado que en la época que deberíamos estar próximo a sembrar lo estamos estamos por cosechar por otro payar así que este año una cosa rara todo por arriba de jazmín si lo vemos tenemos por otros payares que inclusive miren está floreciendo pleno agosto floreciendo el payar hasta mí me está sorprendiendo lo que pasa y colgando dentro del arbolito de jazmín tenemos las vainas de por otros payares que la verdad que es tan bárbaro bueno miremos vamos por acá abajo y vamos a ver cómo va lo del efecto de la luna esto que sería lo primero que es las que primeros plantamos ya empezaron a poner papita ahí tenemos a ver si muestra que la luna es importante la planta está chiquita y ya comenzó con las papitas esta que también está nacida esta fue plantada en luna nueva miren cómo va el tronquito liso o sea que no cultives rabanito en luna nueva y en el otro que está atrás lo mismo el tronquito está liso en este acá que es en la cuarto creciente también miren vamos mirarlo de lejos miren la diferencia que tiene este acá tiene dos semanas menos que este y está mucho más grande pero este es otro que no va a tener papita y este acá que es de lo ante último que hemos sembrado en luna llena que es la luna de creciente están chiquitos y son de los que van a tener papitas en las en las lechugas también lo podemos observar la lechuga que nació en menguante miren lo que es súper chiquita está ya tiene o sea esto nació vamos a mirar por detrás nació el 8 del 7 hoy es 14 del 8 así que estamos a 40 días y miren las lechugas que son súper chiquita en cambio la otra ya es una lechuga y tiene ocho días menos o sea siete días menos sería estaríamos hablando de que tiene unos 28 días y miren la diferencia que tenemos entre una planta y la otra así que la luna nos viene demostrando que realmente es importante vamos a recorrer todo lo que tengo para los bancales en este caso tenemos maní que esto lo plantea el 30 del 7 la verdad no los mostré es muy probable que esta semana ya empiecen a nacer el maní 30 del 7 es 14 entre los 12 y entre los 12 y los 18 20 días el maní siempre germina y dependiendo la temperatura también acá tenemos esto acá es esto es asclepia acá planté lo que también se conoce como bandera española que es la que es para atraer la la mariposa monarca así que esto lo vamos a esto lo vamos a trasplantar después en en el frente ahora lo voy a mostrar al lugar que es donde vamos a tener muchas flores este es acá este acá es el marucuyá que tengo tres plantas la verdad un montón de tener que solamente voy a utilizar una tenemos el calahorra que plantea hace dos plantitas de calahorra para tener calahorra pepino que todavía no empezó a nacer pero es muy probable que ya esta semana empiece a nacer y acá tenemos lo general tenemos las calabazas correntinas poroto amarillo sandía el zapallo cookie que todavía todo esto no ha nacido porque tuvimos una semana muy fría así que lo vamos a empezar a ver seguramente para este fin de semana acá tenemos los zancos maíz en este lugar zapallo de tronco las tres variedades de melón todo esto no sé la verdad no sé ni dónde voy a plantar porque me va a faltar lugar tenemos sukinis a la sandía rallada por otro por metro y sandía galesa que esta sandía galesa me la regaló clara y es muy probable que sea el cuca melón ella no sabía muy bien que sandía era una sandía chiquita así que es muy probable que sea el cuca melón pero bueno yo la noté como sandía galesa después cuando la tengamos vamos a ver realmente qué variedad de de sandía es acá tenemos el chile picante que las dos plantitas están hermosas tenemos el ají campanita que también las tres plantitas están hermosas tenemos él tomate mexicano que esto es lo que yo hablaba miren la hoja ni parecido a un tomate lo que es la hoja así que aunque ya me comentaron que los amigos del canal hubo quienes me comentaron que la hoja no se parece al tomate así que vamos a ir viendo la verdad no lo conocía está bueno ir conociendo todas estas variedades todo lo que es berenjena también han brotado todas así que están están buenas si vemos acá está hay una recién ésta están haciendo acá tenemos más grande y acá tenemos los tomates rosa miren la diferencia que hay cuando las semillas son del lugar estas semillas yo las vengo plantando hace muchos años sacan la zona o sea que ya tienen información genética de la temperatura del lugar de la humedad como han sacado diferencia con las demás esto demuestra que cuidar la semilla de tu huerto es beneficioso así que esto es para ir teniéndolo en cuenta acá tenemos los pimientos cuatro cantos los california wonder que están todos muy buenos este es el tomate roma o perita y esto es el mix de tomate que compré de la marca a ese que la verdad muy bueno así que es muy probable que empecemos a aprobar más semillas de esa marca porque realmente en esta variedad me dio muy buen resultado bueno vamos a ir arriba si compartimos antes primero voy a mostrar adelante y después vamos arriba así mostramos un paneo general de cómo tenemos la huerta este sería el frente de mi casa acá tenemos los bancales que armamos de frutilla que la semana pasada ya los mostré miren como las frutillas realmente han prendido muy muy linda si ven la tierra porque llovió el otro día muy fuerte si ven la tierra aparece como si fuese una tierra dura pero en realidad es porque se lavó no está dura la tierra si hacemos así podemos ver que esto no está para nada apretado esto es porque la tierra muchas veces cuando traemos así tierra para armar una maceta esto lo documento para quienes arman maceta cuando se arman las macetas con tierra nueva hoy al haber poca actividad microbiológica se genera esto como que parece una capita gris que no parece algo muy bueno pero en realidad no hay ningún problema esto se recupera en pocos días cuando la actividad microbiana empiece a estar activa debajo bueno vamos a mirar acá que tenemos hemos venido plantando acá tengo más cardo de castilla tengo dos cardos más de castilla hemos hecho algún esqueje de de la no me sale el nombre la camelia ya me olvidé estoy mostrando tantas plantas que me olvidé hicimos un esqueje de camelia acá tenemos un romero tenemos lavanda también acá en este lugar hemos plantado borraja hemos plantado borraja acá tenemos una planta de ruda en este lugar plantea un poquitito de clavelina la clavelina del poeta que van a hacer acá acá tenemos conejito todo esto son florales que van a hacer tengo el clavel también acá en este lugar todas estas plantas son las que van a producir flores para atraer los polinizadores y acá tenemos la camelia que va a ser esta es la mamá de la que vamos a hacer brotar una nueva planta ahí debajo vamos arriba a mostrar lo demás listo bueno estamos arriba acá tenemos todo vamos a empezar primero acá tenemos los rabanitos que son estos los plante obviamente con la luna están todos chiquititos pero si los vemos a esto los puedo miren chiquitito y ya la papita que están teniendo vamos a dejarlos bien que sigan creciendo así que si respetamos la luna en todo lo que sea para abajo siempre vas a tener buenas papitas en el rabanito o en cualquier variedad de nabos o lo que sea allá en aquel lugar tenemos radicheta morada y acá estamos en este lugar saque las arvejas que estaban las arvejas ya cosechamos sacamos un montón acá hemos estado comiendo de paso un poco tenemos zanahorias por allá ahí tenemos zanahoria que esas van a estar aproximadamente en 40 50 40 días más o menos acá tenemos repollo de bruselas estos son zanahorias chantén hay que ya le hemos venido cosechando y si vemos podemos ir seguir cosechando y comiendo zanahorias vamos a dejar esto acá acá tenemos las habas que todos esto por ejemplo lo que es haba imaginemos miren la carga que estamos teniendo la verdad está muy buena acá estamos teniendo ven cómo van produciendo las habas que hay muchos me dijeron que florece las le florecen las habas y no les produce nada las habas siempre van a florecer vamos a mirar una flor acá acá tenemos el degradé que vendría a ser florecen y parece que la flor se va a caer pero si miramos por debajo vamos a obtener acá en este lugar una pequeña haba chiquitita vamos más abajo y vamos a ver cómo se empiezan a formar en este lugar si miramos ahí no quiero romper más en ese lugar ya ahí está saliendo el haba parece que se va a caer la hoja pero en realidad va a poner o sea va a poner la cápsula o chaucha como quiera llamarlo con todos los porotos dentro todas estas habas dentro de un mes y medio van a ser las que vamos a sacar y vamos a trasplantar lo que estuve mostrando debajo que hemos sembrado vamos a continuar acá tenemos los ajos que es lo que el otro día mostré con toda la cobertura continúan igual y van a seguir muy buenos acá sacamos brócoli que ya me quedó esta plantita chica esto es otro bancal que es donde vamos a trasplantar todas las las que tenemos debajo vení se pelean los chiquitos con los perros del vecino en este lugar es lo que trasplantamos la semana pasada las acelgas de tronco rojo que la verdad están muy muy linda trasplantamos estas lechugas miren la diferencia que tienen las lechugas el que pudo ver el vídeo de la semana pasada estaban como marchita miren la diferencia que tenemos miren qué hermosa lechuga que estamos teniendo y en este lugar tenemos lechugas en la maceta donde tenemos el árbol de durazno que hasta con algunas hojas del año pasado resistió la verdad que muy bueno así que dentro de dos a tres semanas ya vamos a empezar a mostrar cómo empiezan los retoños de los duraznos en este otro lugar tenemos más arvejas estos son bancales que vamos dejando para todo lo que tenemos que ir trasplantando en este lugar tenemos arvejas que todavía están vamos a sacar unas y vamos a probarla a ver qué tal muy bien están muy bien granadas así que deben estar riquísimas en este lugar tenemos más más lechuga que éstas están para consumir de este otro lado tenemos zanahoria nantesa o de nantes que es una zanahoria que ya está próxima a ser cosechada vamos a continuar acá tenemos que ir en este lugar tenemos los que acá tenemos las macetas con los kiwi estos plantes todos el tronquito este del kiwi es muy probable que dentro de unas tres semanas cuando estemos llegando la primavera empiecen a poner las florcitas sobre este otro lado tenemos acá hay una planta de arvejas esto acá este yuyo esto acá nosotros lo conocemos como amor seco pero también se conoce ahí tiene varios nombres de la familia de las asteráceas la planta está se llama viden pilosa o sea nosotros acá comúnmente lo conocemos como amor seco y muchos los tienen como una terrible plaga que no aporta nada y sin embargo es muy bueno para hacer té desde la familia de las asteráceas o sea es como el huirahuira para todos aquellos que me miran de bolivia y eso o en todo lo que sean los andes creo que en perú también el huirahuira es vendría a ser como una planta prima hermana de ésta que es se utiliza mucho para tomarte como un hepato protector antiinflamatorio es muy buena y nosotros acá lo tenemos como si fuese una plaga de estas cosas son las que voy a ir hablando a partir del día martes bueno acá tenemos seguimos repitiendo tenemos radicchio radicchio morado y allá en aquel bancal tenemos los que hay que trasplantamos la semana pasada que trasplante tres variedades de que tengo tres morados tres rizado y dos crespos bueno así que el día sábado de la semana que viene creo que no voy a poder hacer el vídeo pero el martes realmente lo voy a decir así que si le gustó este vídeo que hice un repaso voy a mostrar esto de acá arriba esto es lo que ya lo mostré sería la pérgola que es por donde van a crecer todas las plantas que ya acá podemos mostrar una que ésta me la envió clara es una planta de chayote grande que ya se empezó a aprender y empezó a irse por arriba esto acaba a seguir creciendo a seguir creciendo y después nos va a tapar toda la parte aérea o sea lo vamos a cubrir toda la parte aérea con vegetales acá vamos a tener zapallos pepino y de todo bueno así que si les gustó el vídeo denme un like suscríbanse al canal y nos vemos el martes en un próximo vídeo chau chau